¡Suscríbete! Así que después de unos años muy complicados de falta de actividad por la pandemia, por las restricciones que ha habido, pues bueno, pues vamos recuperando el pulso. Ya tenemos a 4.000 niños y niñas en la provincia en esta escuela deportiva de baloncesto y de fútbol. Vamos a ir cogiendo el ritmo. Hemos renovado el convenio que tenemos con la Federación Malagueña de Fútbol para potenciar las escuelas deportivas. También tenemos un campeonato de Basket Baby con la Federación Malagueña de Baloncesto, que ha ido creciendo esa competición en la primera jornada, que fue el año pasado con respecto a esto. Ha subido a más de 56 equipos y este es el camino de hacer cantera para que el deporte malagueño esté top. No solo a través de las escuelas deportivas, sino a los clubes deportivos. También hay que colaborarlo muchísimo porque hacen muchísimo con la práctica del deporte. Y llegan donde no llegan las administraciones públicas. Los clubes deportivos hay que potenciarlos y colaborar siempre con ellos. Gracias. 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 Gracias.